y aquí voy a ver hay un vídeo que mucha gente a dónde voy a llegar ahora se le hace muy difícil tratar de llamar este rompecabezas entonces voy a subir este videíto lo voy a hacer porque me resultó bastante fácil y nada espero que les guste y como yo lo hice rápido ya lo he practicado varias veces nada voy a hacerlo lo más rápido posible para que ustedes vean lo rápido que es el mal de rompecabezas bueno no subo mucho no subo vídeos de reciben este vídeo y he visto mucha gente buscándolo y como me resultó bastante fácil hacerlo nada le vamos a hacer y espero que les guste vamos a ver sigamos caminando y ahora ve una parte del vídeo pero voy a jugar un poquito voy avanzando ya ustedes saben que tienen que hacer esto y todo eso vamos perro cállate muere esa bandija muere muere perro muere bueno no le vamos a hacer mucho spoiler pero vamos a darle a ver si estamos llegando ya muere voy ahora ¡Vamos perro! ¡Vamos lo coño! ¡Para esa bandija! ¡Vamos! Estamos rumbiendo y así que Jutter no se merece esperar. ahora eh coño presijo la gran puta venga ahora ya esta salando jode ahora coño pobre muy bien estamos casi llegando yo ehm de pulsir los juegos pero no subo videos pues miren aquí esta partida bueno vamos a ir tiene que disparar después de esta parte de aquí pues ahí le va a salir un poquito más fácil no pueden dejarse matar eso sí bueno vamos a ver a esa posición ahí no le pegan un tiro no vayan a salir de rambo porque le dan chimbimbay muy bien me gusta mucho este juego pero un juego un juego lo juego fuera de directo no no pero vamos a ver si pronto comenzamos a hacer gameplay jugándolo y upirupi tienen que seguir los pasos a lo cual así que no se desesperen esperen si seguimos caminando un juego y ya ustedes saben ya vamos entonces a lo que todos quieren saber cracks y aquí a donde todos querían llegar miren miren lo fácil tienen que seguirlo tal cual verdad solamente miren miren lo fácil que es entonces le damos al 4 verdad primera el 3 verdad luego el 2 1 miren eso es todo cracks miren lo fácil que es armar este rompecabezas cracks y ya ustedes saben cracks espero que les guste este videito bastante fácil yo sé que mucha gente mucha gente no se sabían este truco ya ustedes saben mi gente hasta aquí este videito